Es mi mezcla, mi nave espacial, sin consecuencias, dejándome atrás mil veces especiales. Yo no lo sé, si lo supiera te lo hemos tocado, ¿no? Mil veces es suicida, mil veces amor suicida, mi conversación, ella me salió. Mil veces es suicida, mi conversación, ella me salió. Bueno, bueno. No. No.